¡Suscríbete al canal! 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 Yo vivía triste y solitario en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé que fuiste tu Señor Quien a mi vida transformaste es con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para vivir Yo vivía triste y solitario en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé que fuiste tu Quien a mi vida transformaste es con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino Lo que este mundo no me pudo dar, Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer, Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para vivir Mejor sigo tu camino para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino para ti, yo ya no puedo vivir sin ti Señor Jesús, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo perdón otra vez Mira que ayer mi corazón prometió Que no volvería a fallar y no lo cumplió Perdona mi corazón Que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Perdona mi corazón Que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón Corazón cobarde Que ayer te prometió Y no te cumplió No, 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 no Señor mira este corazón Corazón cobarde Háblale cada mañana y hazlo como tú Perdona mi corazón Perdona mi corazón Que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Perdona mi corazón Que no te pudo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón Corazón cobarde Que ayer te prometió Y no te cumplió No, 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 no Señor mira este corazón Corazón cobarde Corazón cobarde Háblale cada mañana y hazlo como tú Es lo como tú Es lo como tú